Música Guti Carrera, uno de los solteros más codiciados del Perú. Es modelo desde los 13 años, administrador y actor. Hoy en día radica en México y es allí donde está emprendiendo nuevos proyectos sin olvidarse de su país, donde el próximo 27 de septiembre estrenará la película Utopía, proyecto del que nos cuenta en la siguiente nota. Y ahora grabé Utopía la película, que es una película basada en hechos reales, sobre lo que pasó en el 2001 en Utopía, en la discoteca, donde fallecieron muchos jóvenes. Se van a ver en la película, se utilizan accesorios originales que se utilizaron en la discoteca, en las casas, en las historias. Entonces es una película con mucho contenido emocional. Muchas horas de grabación, casi todas mis grabaciones eran de madrugada. Entonces era complicado, pero una experiencia sin duda que va a marcar para mí un antes y un después en tema de película. Pero eso no es todo, pues también se encuentra emprendiendo otros proyectos, que no solo involucran la actuación, sino su carrera como administrador. Por ello nos cuenta sobre el inicio de su negocio Guti Productos. En realidad yo empecé con los negocios en el 2014, vendía maca, vendía maca y un batido nutricional, lo hacía con una marca, con la cual hoy en día ya no trabajo. Luego saqué boxers, luego de los boxers, mis últimos productos, los productos que estoy vendiendo ahora son, se llama GC Tratamiento Reparador, es un shampoo, es un kit, es un shampoo, un recondicionador y una mascarilla capilar. Bueno, obviamente para todas las personas que quieran saber sobre eso pueden encontrarlo a través de mis redes sociales. Cabe recordar que la popularidad de Guti Carrera se incrementó tras su participación en un conocido reality de la televisión peruana. Tras su polémico paso por la pantalla chica, vemos a Guti Carrera en otra etapa de su vida, continuando con su carrera como modelo e incursionando en la actuación. Sin embargo, no se arrepiente de haber sido un chico reality. No, 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 porque cada cosa me ha llevado a tomar las decisiones que he tomado hoy en día. Creo que todo es parte de él y aprendí mucho en un reality, aprendí que no todo es bueno en la televisión. Entonces, gracias a eso, pues puedo tomar mejores decisiones. Si bien es cierto, fue una etapa que le trajo experiencias y aprendizajes. A pesar de ello, él está seguro que no volvería a un reality, pues eso ya quedó atrás. No, 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 definitivamente no. Y no quisiera que mis hijos lo hagan tampoco. O sea, el día que yo tenga hijos, sin duda trataré de orientarlos por otro lado, ¿no? Pero a mí me sirvió en su momento. Hoy en día ya no está en lo que yo quiero hacer. Soy muy agradecido con los realities. Agradezco mucho a Mariana, que me dio la oportunidad, a la productora general, a Peter Fajardo. Pero luego de eso, pues la experiencia ya está, ¿no? Uno tiene etapas. Uno tiene etapas y pues yo siento que ya quemé esa etapa. Aparte, no me veo todos los días saltando y tocando una campana. O sea, ya no, ya no, ya no. No podíamos cerrar esta nota sin antes conocer más al potro. Es por ello que nos respondió un ping-pong de preguntas. ¿Tu mayor virtud? Perfeccionista. ¿Tu mayor defecto? Perfeccionista. ¿Tuviste alguna propuesta indecentra? Uy, todos los días. ¿Tu banda o artista favorito? Romeo Santos, bachata. ¿Te atreverías a ir a una playa nudina? Ya he ido. ¿Tu peorcita? No lo puedo decir en pantallas. ¿Tu pierna o pecho? Pecho, de todas maneras. ¿Cuál es lo más rochoso que te ha pasado en la televisión? Qué buena pregunta, me hiciste pensar. Déjame pensar y te la respondo al final. ¿Con qué actor o actriz te gustaría actuar? Con Rafael Amaya en El Señor de los Cielos. ¿Miedo a la muerte? No. ¿Con quién tuviste el mejor bebé? No me acuerdo, todavía no he tenido el mejor. ¿Cuál es tu mayor sueño? Cumplir mis sueños. ¿Por ahí un ejemplo? Consolidarme en la actuación de México. Es que no me acuerdo nada que me haya pasado, que yo no haya sabido que va a pasar. Guti tiene muchos proyectos que está preparando en su carrera actoral, entre los que destaca su nueva aparición en la pantalla grande. Y por si fuera poco, muy pronto espera poder exportar sus productos a países como México y Estados Unidos. Así que si quieres saber más sobre los proyectos de Guti Carrera, no dudes en seguirlo en sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!